Bien, entonces tenemos ya nuestro cofre de almidón que está totalmente planito, es una demostración, tenemos su pedazo de madera de abajo que es su alma. Bien, entonces nuevamente hacemos mención de lo siguiente, la máquina tiene que estar anclada en la mesa, la mesa tiene que estar bien dura, bien rígida, no puede estar floja ni endeble, tiene que estar a nivel. Tenemos que tener el cofre de almidón, abajo le pusimos la madera que es su alma, el almidón tiene que estar seco, tiene que estar cernido, tiene que ser almidón especial para moldeo de gomitas y bueno, finalmente funciona así, presionamos el pedón. Bien, entonces ya llegó hasta abajo, contamos dos segundos, uno, dos y soltamos. Ahora vamos a sacar este cofre de almidón, le vamos a poner aquí en una mesa para ver cómo es el resultado final, siempre con mucho cuidado para que evidentemente el polvo pues no se rompa en el camino. Puedes dar la vuelta. Entonces ese es el resultado final. Estas son las fresas y quedaron perfectamente hechas. Por favor, reviste el siguiente video de la serie.